Si usted vive en la presencia de Dios, cuando algo suceda, usted se parará y digo, yo confío en Dios La gente que habita en la presencia del Señor, los que buscan esa comunión, viven libres de temores Los que viven en comunión con Dios, no le temen a las acechanzas que vienen en la oscuridad Los que viven en la presencia del Señor y oran, descubren la justicia de Dios Salmo 91, se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos Que nos va a ayudar a sacarnos de la estructura esa El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del límite Tranquilo, vamos a leer con otras palabras, cosas que estemos con la cabeza más libre Para escuchar lo que Dios tiene Salmo 91, Palabra de Dios para todos El que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso Cuando Dios habla de acogerse a la protección está hablando de ser abrazado por esa protección Cuando alguien dice, nos dieron un saludo y una calurosa acogida, te están abrazando Pero estas promesas que vienen son para aquellos que tienen como estilo de vida Orar, buscar a Dios y vivir con su presencia Porque dice, el que habita Siempre me acuerdo uno de los primeros mensajes que escuché Cuando me convertí fue sobre el Salmo 91 No me acuerdo todo lo que predicó Pero como empezó me quedó marcado Dijo, el que habita al abrigo del Altísimo Y me dice, y dijo el pastor El que habita, no el que visita Hay gente que de tanto en tanto tiene alguna visita al lugar santísimo Y siempre estar con Dios te bendice Pero el que aprende a llevar una vida de oración No, eso hay que venir temprano, hay que orar mucho Eso es para otros, yo estoy muy ocupado en mi trabajo Sepa lo que sucede con aquel que tiene un estilo de vida En la habitación de la presencia de Dios Los buscadores de Dios No levante su mano, pero los buscadores de Dios me dicen amén Los que saben que sí o sí habitan en la presencia de Dios por sus oraciones Un poco menos vio Lo primero que sucede Es que usted recibe la paz de su presencia La paz que activa la fe en Dios Porque dice Yo le digo al Señor Tú eres mi refugio, mi fortaleza Dios mío, confío en Ti Muchas veces estudiando el Salmo 91 Pasé de largo porque esa es la parte mía Yo digo, sí, sí Señor, yo digo No, 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 no El Señor me paró y me dijo, para Una visión nueva Nadie puede decir Yo confío en Dios Si Dios no activa esa confianza en usted Cuando un cristiano está enfrentando una situación sorpresiva Se enfrentó a una confrontación fuera de planes Algo pasó, algo se desacomodó Lo primero que aparece es inquietud, temor Y decir yo, ay, ¿dónde saco? ¿Dónde saco plata para pagar esto? ¿Quién me va a ayudar con esto? Consigan un médico Pero el que habita en la presencia del Señor La gente que ora Lo primero que le sale de adentro es Señor, Tú eres mi refugio En Ti confío Hay algo fuerte adentro Que es diferente de la de todos los demás Incluyendo la de todos los demás cristianos Señor No importa lo que venga Aunque parezca que yo no haya estado preparado Señor, yo le digo al Señor Tú eres mi refugio Mi fortaleza Dios mío Yo confío en Ti Tantas veces pasé por alto Este regalo que tiene la comunión con Dios Que no me di cuenta el efecto que produce Hay personas que salvaron la vida de sus familiares Por esa expresión Varias madres en esta plataforma dijeron Llevé a mi hijo al médico O lo llevé al hospital Porque estaba con tal problema Y me dijeron Mira mamá Preparate y despedite Porque esta noche se termina Y ella dijo No va a pasar eso Porque yo confío en mi Dios No es natural eso ¿De dónde salió? Era una persona que tenía comunión con Dios Esa comunión Genera esa confianza interna Que brota instantáneamente En cada momento de lucha Y pone ese vallado contra la obra del diablo Y te defiende La mayoría de nosotros Hemos tenido la experiencia De que se nos viene la noche Nos aparece algo feo Nos está por suceder algo Parece que viene Y usted primero se pega un susto Después pelea adentro Para tener fe No, no, no Yo soy cristiano A mí no me va a pasar Y a veces una hora y media de oración Hasta que por ahí dice Yo confío en Dios Bueno evítese todo ese proceso Si usted vive en la presencia de Dios Cuando algo suceda Usted se parará y dice Yo confío en Dios Un ejército aterrado Delante del gigante Goliat Y otro que dice Mano en el bolsillo Y este ¿Quién es para desafiar A los escuadrones Del ejército de Israel? Perdón Los escuadrones del ejército de Israel Están espantados Están todos asustados Ya sé Pero a mí no me preocupes ¿Quién es este? ¿Qué se cree? ¿Cree que porque tiene Tres metros más que yo? De estatura Me puede patotear Te nace confianza Vivir en la presencia del Señor Te hace caminar Con otra seguridad Con otra postura Tus decisiones Tus actitudes Tus palabras Tienen un peso diferente Porque adentro tuyo Todo el tiempo Tu ser interior dice Él es mi protección Él es mi refugio No temeré Aunque un ejército Campe contra mí Aunque levante en guerra Contra mí No temeré mal alguno ¿Saben? Descubrí la diferencia Que hace estar En su presencia Y ahí comienzan Las promesas Que yo quiero activarte Estas son promesas Para gente que ora Y busca a Dios Pero busca en serio Dios te salvará De los peligros escondidos Y de las enfermedades peligrosas ¿De cuál de las dos Quieres ser protegido? ¿Puedes creer Que hay cristianos Que no oran? Y no saben Que esa es la diferencia Entre estar protegido Contra las trampas Escondidas Y estar protegido Contra las enfermedades Peligrosas Peligros escondidos A veces Lo tomamos Como Muy liviano Peligros escondidos Bueno Por ahí Debe haber alguno Es feo Encontrarse Con peligros escondidos Una vez Entré al baño De la oficina De la iglesia Y encontré Una llarara Alguna bruja Me quiso hacer un chiste O algo pasó Y uno dice Uy señor Le digo Mirá de la que me salvaste Señor Y el señor dice Si supieras Cuando yo era Recién convertido Cometí un error Una vez El señor me dijo En un momento Así que me salvé De algo No me acuerdo Que fue Creo que fue Algo en el auto Le digo Wow señor De la que me salvaste Gracias por salvarme De esta Y dice Vos ni tenés idea De toda la que yo te salvo Y cometí un error Le dije Señor Mostrame De que me salvás Entonces me dijo Perfecto No te va a pasar nada Pero te vas a dar cuenta Me pegué tantos sustos Uno tras de otro Y dije Señor Que empezó a pasar Se volvió todo peligroso No Así es la vida siempre Pero yo voy delante Y te voy protegiendo De peligros Y escondidos Sin que siquiera Te des cuenta De que están ahí Ni lo notaste Pero la diferencia Es la gente Que habita En la presencia Del Señor Por eso hay cristianos Que dicen Yo no entiendo La suerte Que tiene aquel Mirá No le pasa nada Y a mí me parece Que sobrellovido Mojado Y después inundado Y después debo ser Pariente de Noé Todo lo que me pasa Y es simple Ese ratito Que menospreciaste De no estar En la presencia De Dios Marcaron la diferencia Dios te salvará De los peligros Escondidos De las enfermedades Peligrosas Pues te protegerá Con sus alas Y bajo ellas Hallarás Refugio La protección De Dios No es como La de un vallado Eléctrico Inerte Que ni te conoce La protección De Dios No es un guardia Que le pagaste Y te dice Te voy a proteger La protección De Dios Es dice Bajo tus alas Sus alas Estarás seguro Dios te dice Pues te protegerá Con sus alas Y bajo esas alas Hallarás refugio Esa es una Actitud De protección Bendigo Que Dios Me proteja Pero me gusta Más que Él Venga donde yo estoy Y haga esto Sobre mí Porque usted Ve la parte De las alas Pero no ve El resto Cuando Dios Encuentra Esa gente Que camina Con Él Y busca La oración Y busca Su presencia A usted Lo abraza Así Pero lo que usted No ve Es que Él Levanta la cabeza Como águila Al diablo Y dice Tocalo A ver si querés Que vas a hacer Arrimatete Animat Que estaba planeando Contra este Y te mantiene Abrazado Es una protección De amor Que te envuelve Es por eso Él dice El que toca Uno de mis hijos Es como el que Toca la pupila De mis ojos Cuando usted Le mete el dedo En el ojo A alguien Por más lento Que sea Le aseguro Que va a saltar Al instante Entonces Dios Te protege Con una protección De amor La protección De amor Es diferente Es algo así Como La protección Y el cuidado Que te puede dar Una enfermera Cuando vos Estás internado Viene cada Media hora Te toma la presión Te mira Te revisa Está todo bien Si está despierto Te pregunta Si te hace falta algo Y bueno Y que bueno Que cada media hora Aparecen y hacen así Una mamá No hace eso Se queda Y te mira Y no te queda Hasta los ojos Encima Y está al lado Y lo que la enfermera No se da cuenta Es ya se da cuenta De decir Que te pasa Que tenés la carita así Porque te está cuidando De una manera diferente Cuando Dios dice Que te cubre Con sus alas Te cuida Como una mamá Que no te va a soltar Ni te va a dejar La gente que ora Está bajo un amor Y una protección Especial del cielo Porque Dios mío A veces creemos Que con la Biblia Y la religión Me alcanza Y no me doy cuenta Que vivir Abrazado por las alas Del cielo Es lo mejor Que te puede pasar Alguien tiene que decir Un amén Porque necesitamos Porque necesitamos Aleluya Él te protegerá Con sus alas Y bajo ellas Hallarás refugio No, no tengo tiempo De orar Pobre No sabe Lo que se está perdiendo Dice Su fidelidad Será tu escudo Y tu muralla Y tu muralla protectora Ese ratito Que nadie vio Que te encerraste Con música En tu pieza Ese ratito Que nadie vio Que te levantaste Antes Y peleaste Con la almohada Para venir a orar Un rato Acá a la mañana Ese tiempo De buscar a Dios Antes de dormir Tal vez Potenció Tu escudo Protector Dios Nos da la promesa Que nos va a guardar Pero esta es una promesa Especial Para el que habita En la presencia Del Señor Su fidelidad Será tu escudo Y tu muralla Protectora Wow Que diferente Es la vida De aquel Que está viviendo Protegido Por esa muralla Algunos creen Que tener El nombre Anotado En el libro De la vida Ya lo protege De todos los males No, no, no Eso te sirve Para entrar al cielo El asunto Es lo que vivas Aquí abajo Ah bueno Pero yo no tengo miedo Me gusta pelearle Al diablo No, el diablo Demora tu crecimiento Tu estatura Tus bendiciones Aquel que se la pasa Sin muralla Se desgasta Peleando Contra el diablo Y cuando le llegue El día de ir A la presencia De Dios No va a tener Ni las bendiciones Ni los frutos Ni la estatura Que podría haber tenido Si se hubiese dejado Cuidar por el cielo Cada vez que veo Gente orando Cada vez que miro Los que vienen A los ayunos Cada vez que veo A la mañana Cuando está esa multitud Los que vienen A las 4 de la mañana A veces son 70 80 Orando a las 4 de la mañana Les aseguro Que se genera Un campo de fuerza Alrededor de ellos Que el diablo No puede ni arrimarse Porque va a salir Chamuscado Si te quiere tocar Buscar a Dios Y la Buscar la presencia De Dios No es para tener Un ratito lindo En que siento Una paz bárbara Me caen unas lágrimas Y todo se terminó Tu vida cambia Cambia totalmente Aleluya La gente que habita En la presencia Del Señor Los que buscan Esa comunión Viven libres De temores Sigue diciendo El pasaje No te atemorizará El peligro De la noche Pastor yo oro Todas las noches Y dejo la luz Prendida también No le teme A las agresiones Dice No le teme Al periodo de la noche Ni a las flechas Que se lanzan En el día En este momento Casi no se usan Las flechas Y el arco Solamente En campos De entrenamiento Como un deporte Bien protegido No tenemos Que preocuparnos Pero ahora Hay inseguridad Hay robos violentos Hay Hay acechanzas Constantes Agresiones Agresiones A veces Son agresiones Físicas Pero otras veces Son otro tipo De agresiones Y dice No temerás El peligro El peligro de la noche Ni las flechas Que se lanzan En el día Y tampoco Vas a tenerle miedo A las acechanzas Diabólicas Dice Tampoco La plaga Que anda En oscuridad Ni el destructor Que llega Que llega A plena luz Del día Cosas espirituales Espíritus Que operas Que operan En la noche Plagas Que andan En oscuridad Demonios Que operan Durante el día El destructor Dice que No temerás A la plaga De la noche Ni al destructor Saben Podemos estar Armados Hasta los dientes Con Con armamento De guerra Para protegerme De que nadie Entre a robarme De noche Pero sentiste Que se prendió La luz De la cocina Y se apagó Solo O escuchaste Un ruidito Y se te acabó El armamento La Biblia dice Que los que viven En comunión Con Dios Tienen la certeza De su autoridad Los que viven En comunión Con Dios No le temen A las acechanzas Que vienen En la oscuridad Podrán tirarte Todos los sapos Y los pelos Atados con aceite Y las cosas raras Que puedan haber Yo te digo Me doy cuenta La gente Que no ora Cuando me trae El paquetito Que encontré La gente Que vive En la presencia Del Señor Se mata de risa Como un gran Misionero Que no me acuerdo Cual de ellos De los conocidos Fue Que tuvo Una aparición Diabólica De noche Y le movió La cama Y se despertó Sobresaltado Y miró Y estaba Satanás Iluminado En la esquina Así Y él le dice Ah Era vos Y se tapa Y se fue El diablo Y se endereza Se va Abre la ventana Y grita Diablo Vení acá La cama No estaba así Y nos dice Que Que autoridad Que seguridad No temerás La plaga Que anda en oscuridad Ni temerás El destructor Que llega A plena luz Del día Hay un demonio Que ataca De día Y es el que Te roba Tu bendición Tus cosas Es el que Trae destrucción Destruye un matrimonio De donde salió Veníamos bien Hace 20 años Que estamos bien Y hoy se pudrió Todo Que pasó Entró el destructor O un incendio O vino la inundación Y se llevó tu auto No le vas a tener miedo Porque sos gente Que ora La diferencia Son simplemente Tus tiempos de rodillas Y lo que haces Con el cielo Aleluya Hay cosas Que la gente Le llama suerte Y no sabe Que es Que habitás Vivís Tu estilo de vida Es en la presencia Del Señor Dice La gente Le llama suerte Mil caerán muertos A tu izquierda Y diez mil A tu derecha Pero a ti No te sucederá nada Wey Y hay cristianos Que no oran Escuche Cuando usted Entiende Pueden caer Diez mil De un lado Pueden morirse Mil para el otro lado Y vos vas a estar Para decir A mí No me pasará nada Y no te va a pasar nada Lo mismo A los que están conectados Sean gente de oración Y sepa Que Dios Lo va a guardar Aleluya Los que viven En la presencia Del Señor Y oran Descubren La justicia De Dios Dios Les hace Justicia Sigue diciendo Solo fíjate Y verás Que los perversos Recibirán Su merecido Siempre Los perversos Ligan Por lo que hicieron Pero acá A los que están En cercanía En amistad Con él Él se encarga De mostrarles Te hicieron esto Te hicieron esto Te hicieron esto Te hicieron esto Fíjate ahora Mirá Lo que le va a pasar O mirá Lo que le sucede El Señor Te va a hacer Justicia Cuando eres Alguien que vive ahí No están con cartelitos Reclamando justicia Ni en la calle Ni en la tele Ni delante de Dios Dios Es su justicia Jehová Zidkeno Es su justicia Cuando te está Pasando algo O alguien Te está haciendo Una injusticia Tu alma sonríe Diciendo Yo ya sé Como termina Esta película Yo ya sé Para dónde va a salir Todo esto Ese cree Que está ganando Porque se avivó Porque me hizo Una trampa Por lo que sea Porque me despojó De muchas cosas Pero no sabe Con quién Se está metiendo Sabe que Dios Lo va Lo va a manifestar Y yo lo voy a ver Con mis ojos Porque Dios No sólo quiere Ser justo contigo Sino te quiere Mostrar Que Él es justo Vio que orar No es una selección De cuatro o cinco Fanáticos Que se meten En la presencia De Dios Son sabios Que Dios Le cambia la vida Cuando usted Lo está haciendo Porque tú Confiaste en el Señor E hiciste Que el Altísimo Fuera tu protección Y cómo sabe eso Se lo demostrás Cuando oras Y dependes de Él Porque el que habita El abrigo del Altísimo Es alguien Que confía en el Señor Y que hace que el Señor Sea su habitación El Señor Está haciendo Que el Señor Sea su protección Entonces cuando vos oras Dios lo ve Y le dices Mira mi hijo Cómo está ahí Porque confiaste En el Señor Hiciste que el Altísimo Fuera tu protección Atento Nada malo Te sucederá No ocurrirá Ningún desastre En tu casa Nada malo Te sucederá No ocurrirá Ningún desastre En su casa Yo que usted No aceptaría Ser de los cristianos Que oran poco Y tiran a la basura Semejantes promesas Que están disponibles Para activarla Con una actitud Y una determinación ¿Por qué tenés Tanto miedo De que pasen Cosas feas Que te pasen Tal cosa Tal otra Contigo Con tu casa No te van a tocar Nada malo Te sucederá No ocurrirá Ningún desastre En tu casa Alguien tiene que decir Un amén Aleluya ¿Sabe? Los que buscan A Dios Y conviven Y tienen comunión Con el cielo Conviven Con ángeles En serio Interactúan Con ángeles Dice No te sucederá Nada malo No te ocurrirá Ningún desastre En tu casa ¿Por qué? Porque Él Le dará Orden A sus ángeles Para que te protejan A donde quiera Que vayas Ah Van a estar así Yo no los veo Están por ahí No, 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 no No Ellos Te levantarán Con sus manos Para que ninguna Piedra Lastime tus pies Contacto Con los ángeles Los ángeles Tienen la orden De ayudarte De impedir Que el enemigo Te persiga O te toque Y si estás tropezando Vas a sentir La mano De los ángeles Del cielo Sosteniéndote No te asustes Cuando tengas La certeza De que hay ángeles Que te están rodeando Y te están guardando Porque eres Gente de oración Cristianos De Biblia Sin comunión No tienen La más mínima Relación Con ningún ángel Todos ustedes Que oran O que van a empezar A orar Donde vayan Van a estar rodeados De seres espirituales Benditos Los ángeles De Dios Que tienen El solo objetivo De cuidarte No dejar Que te ataquen Y de defenderte Bendigo Que haya ángeles A tu alrededor Guardándote Protegiéndote Son reales Y están cerca Y se hacen Visibles Palpables Para aquellos Que oran ¿Vio que no es Una elección Tonta De unos pocos Fanáticos? El buscar La comunión De Dios Te cambia La vida Por favor Hacele abrir Los ojos Al de al lado Y decirle Che te cambia La vida Así bien Actuales Todas estas Bendiciones Las quiero activar Todas estas promesas Las quiero activar En usted Y en usted Ahí en su casa La gente Que ora Y vive En la presencia De Dios Tiene Autoridad Espiritual Dice Pisotearás Leones Y serpientes Venenosas Triunfarás Sobre cachorros Del león Y sobre monstruos ¿Sabes que es eso? Ningún bicho Te puede tocar Porque Dios Te da autoridad Pisotearás Escuchen Jesús Se lo declaró A sus discípulos Que estaban con él He aquí Os doy potestad De pisotear Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza del mal Y nada Os dañará Escuchen Como activo Esa promesa Está viviendo En la presencia De Dios Teniendo comunión Con él Nunca Los que Aquellos a los que Les dice Dios No te conozco Nunca esas personas Van a experimentar Esa bendición Y esa protección Del cielo ¿Saben qué? No sé cómo hacer Para orar Para que se les Rebele Cómo te cambia La vida Ser una mujer De oración Un hombre De oración Te da vuelta Aleluya Salvación Salvación Protección Y atención Especial Del cielo A los que Viven en la presencia Del Señor Va de vuelta Salvación Protección Y atención Especial De Dios Para usted Así dice La palabra Captúrela Por cuanto En mí Puso su amor Y su confianza Está buscándome Está orando Dice Yo lo salvaré Salvación Porque confió en mí Lo protegeré Porque reconoce Mi nombre Me llamará Y le voy a dar Una atención especial Todos gritan Señor 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 A ese lo estoy Escuchando Ven hijo ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Él me llamará Y yo le voy A responder Aquel que siempre Está conectado Con el cielo Hace que su voz Sea reconocida En el cielo Cuando abre su boca El cielo se calla Y el Señor dice Paren todo Tengo que atender Un hijo que me ama Atención especial Del cielo Algunos Cuando dicen En la oficina Por ahí en la escuela Le dicen Che por favor Pedile a Dios Porque a vos A vos te escucha Algunos dicen No, no, no Dios nos escucha a todos No, 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 no A los que habitan Al abrigo del Altísimo Él dice Clamará a mí Y yo Le responderé Al toque Al instante Voy a estar ahí Atención especial Para mi gente Que ora Atención especial Para mi gente Que me ama Atención especial Para el que necesita Y está dependiente De mí Yo le voy a responder Enseguida Me llamará Y yo le responderé Au Ahora ¿Qué te va a responder Si vos sos Uno que vive con Dios? Te va a mandar Un whatsapp No Estaré con él Cuando esté en dificultades Y lo rescataré Ahí ya no son los ángeles Ahí ya no son las promesas Estás en una dificultad Los que oran Marcan la diferencia Cuando alguien Que ora Está en dificultades Dice Aquí estoy yo Ya estuvieron los ángeles Ya estuvo mi promesa Ahora estoy acá Y yo te voy a rescatar Dice Estaré con él Cuando esté en una aflicción Y yo mismo Lo voy a rescatar Yo quiero ser Esa clase de cristianos Yo quiero vivir Esa clase de cristianismo No la religión barata De que digo Soy un evangélico Y la estoy peleando solo Discúlpenme No existe nada mejor Que vivir cerca del Señor Cada minuto de tu vida Porque él quiere mostrar Que te ama Y que te guarda En el nombre de Jesús Puedo terminar O le doy más promesas Hay más ¿La quiere? Yo activo cada una De estas promesas El Señor dice Que los que caminan con él No serán avergonzados Me encanta esa promesa Pero dice Yo estaré con él Cuando se encuentren Dificultades Lo voy a rescatar Escucha Y haré Que le rindan Honores Dios te va a cubrir De honra La gente que ora No es gente menospreciada Es gente A la que lo honran La gente que busca a Dios Vive lo que es Ser honrado Por el cielo La gente que ora Escuche esto Esto lo va a interesar A unos cuantos La gente que ora No se muere Antes de tiempo Vamos de vuelta La gente que ora No se muere Antes de tiempo Porque dice Haré que disfrute De una larga vida Ah esa vida eterna No, no, no Y después Le mostraré Mi salvación Así que aquí En la tierra La gente que ora Está protegida De la muerte Prematura O anticipada Los que están Orando Aquí en la tierra Y están en comunión Con Dios Van a vivir Todo lo que Tienen que vivir Tendrán una buena vejez Será una larga vida Y buena vida Porque dice Disfrutarán De una larga vida No van a sufrir La vida Van a disfrutar Una larga vida Y después Dios les mostrará Su salvación Porque tendrán La vida eterna Del cielo Sobre ellos Que tremenda Diferencia Que hay Entre ser alguien Que habita En la presencia De Dios Y el que ora De vez en cuando Cuando tiene un susto O cuando está Preocupado por algo Ah yo oro siempre Cuando me pasa algo mal O oro Me dijo una vez uno Y Dios te va a responder Pero no es lo mismo Dios mío Que vida diferente Podemos tener O vivir Aquellos Que nos acostumbramos A que La vida de oración Es El secreto Para la plenitud Con Dios Quiero activar En usted Estas promesas ¿Quiere pararse Un ratito Y oramos Paraditos? Aleluya Aleluya Usted necesita Decirle a Dios Que lo ayude A ser alguien Que habita En la presencia De Dios Necesita Decirle a Dios Que usted Necesita Ore también En su casa Si estás conectado Es porque Dios Quiere hacer algo Con vos Señor Yo quiero Abrazarme A la protección Del Altísimo Quiero aprender A orar Y a vivir En comunión El que vive En comunión Cuando aparece La tentación Del pecado Sale corriendo Porque no quiere Perder Todo lo que Significa eso Señor Es tanto Lo que puede Cambiar en mi vida Cuando estoy en comunión Le hablo a personas Que están mirando Esto por internet Y hace rato Que no van A una iglesia Dicen Yo no me Separe de Dios Se separó Del cuerpo De Cristo Porque te lastimaron Porque te ofendieron La estás peleando Solo Hija La estás peleando Solo Hijo Vete En comunión Con Dios Tu oración Y tu congregarte Son una clave Número Número Gracias por ver el video.